La Fábula, la Mariposa y el Caracol De Félix María Samanievo La fábula, la mariposa y el caracol Aunque te haya elevado la fortuna Desde el polvo a los cuernos de la luna Si hablas, Fabio, al humilde con desprecio Tanto como eres grande, serás necio ¿Qué? ¿Te irritas? ¿Te ofende mi lenguaje? ¿No se habla de ese modo un personaje? Pues haz cuenta, señor, que no me oíste Y escucha a un caracol Vaya de chiste En un bello jardín cierta mañana Se puso muy ufana sobre la blanca rosa Una recién nacida mariposa El sol resplandeciente desde su claro oriente Los rayos esparcía Ella a su luz las alas extendía Solo porque envidiasen sus colores Manchadas aves, manchadas aves y pintadas flores Esta vana preciada de belleza Al volver la cabeza Vio muy cerca de sí Sobre una rama A un pardo caracol La bella dama irritada exclamó ¿Cómo, grosero, a mi lado te acercas? Jardinero, ¿de qué sirve que tengas con cuidado el jardín cultivado? Y guarde tu desvelo La rica fruta del rigor del hielo Y los tiernos botones de las plantas Si ensucia y come Todo cuanto plantas Este vil caracol De baja esfera O mándale al instante O vaya afuera Quien ahora te oyese Si no te conociese Respondió el caracol En mi conciencia Que pudiera temblar En tu presencia Mas dime, miserable criatura Que acabas de salir de la basura Puedes negar Que aún no hace cuatro días Que gustosa Solías como humilde reptil Andar conmigo Y yo te hacía honor En ser tu amigo No es tan bien evidente Que eres por línea recta Descendiente de las orugas Pobres hilanderos Que mirándose en cueros De sus tripas hilaban Y tejían Un fardo En que en invierno Se metían Como tú te has metido Y aún no hace cuatro días Que has salido Pues Si este fue tu origen Y tu casa ¿Por qué tu ventolera Se propasa A despreciar a un caracol honrado? El que tiene de vidrio Su tejado Esto logra De bueno Con tirar Las pedradas Al ajeno ¿Por qué? 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 ¿Por qué?